Sí, mira, esa es la idea de poder colaborar a través, tanto en entrega de materiales, apertura de talleres y siempre en colaboración con los municipios, en coordinación con distintas entidades estatales, de manera de poder abarcar la necesidad que está latente, de volver a hacer actividad física y de poder disfrutar del deporte. En esta ocasión hacemos una entrega de materiales que ya nos había quedado pendientes de Puerto Aguirre, entonces gracias también a la corporación, gracias a la municipalidad, pudimos traerlo de Coyhaique y ahora se va a desplazar a Puerto Aguirre y además haciendo entrega de implementación que va a quedar acá en el polideportivo para la ejecución de talleres que en conjunto estamos trayendo a la comunidad guisenina. Bueno, sí, mira, nuevamente el INDS se acerca en este caso a la entrega de esta implementación que obviamente nos apoya y nos ayuda a fomentar más la disciplina deportiva. Además, estos ejes, nuevos proyectos que se están realizando durante este año 2021 un poco para generar promesas deportivas, por eso esta implementación. Bueno, otra implementación que regaló también el INDS, implementación que se va a la isla o que se queda en piscina, pero son cinco disciplinas deportivas que se empiezan a impartir nuevamente en el polideportivo, como es tenis de mesa, tenis, karate, atletismo, y una que todavía se está analizando a futuro, que puede ser natación también, que no sea parte de un club, sino parte de un taller gratuito para la comunidad. Así que nosotros felices de poder generar este convenio con el director y obviamente que el mayor beneficiario de esto son los niños. Lo que pasa es que hasta el momento de presentar estas ideas de talleres en el polideportivo, siempre nosotros entregamos los protocolos y estos protocolos tienen que ser la exigencia para poder ejecutar y realizar bien los talleres, cosa que la gente que trabaja con nosotros y los niños que participan tenga también la seguridad de hacer actividad física sin posibles contagios. Mira, yo creo que aquí ha habido una mirada del alcalde Luis Martínez de fortalecer el ámbito deportivo, entendiendo que en este contexto de pandemia probablemente los índices de obesidad aumenten y tengamos niños más sedentarios. Entonces nos estamos preparando con el equipamiento necesario a través de esta muy buena vinculación que hemos tenido con el director del IND, el señor Sepulga, que nos ha permitido equipar de mejor manera un recinto como el polideportivo que ya tiene un alto nivel de equipamiento, pero por ejemplo en términos del uso de la piscina, ya que le estamos dando uso de manera permanente, ya rendando una hora, la verdad que hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad. Entonces viene muy bien este equipamiento que además se distribuye a localidades como Islas Huichas, en donde recientemente inauguramos un gimnasio de muy buen nivel, así que estamos contentos con el trabajo que se ha desarrollado con el equipo de la Municipalidad de Aysén, en términos de crear multicanchas, de crear estadios en Islas Huichas, en el caso de abrir gimnasio, sin duda hemos tenido un año en donde la infraestructura deportiva ha tenido un incremento importante y profundamente nos sentimos orgullosos de esa tarea.